La montaña Stimbo es asesina. Y los camioneros que recorren la autopista de Alaska la tratan con respeto, en particular durante el invierno. Las curvas del camino, las vueltas en la montaña y los escarpados peñascos se extienden pronunciadamente desde la carretera helada. Innumerables camiones y camioneros se han perdido allí y muchos más seguirán sus últimas huellas. Durante un viaje por esa autopista, me topé con la real policía montada canadiense, también con varias grúas que subían los restos de un semirremolque por el escarpado peñasco. Estacioné mi vehículo que lentamente quedaba a la vista. Uno de los policías se acercó a nosotros y habló en voz baja, diciendo Lo lamento, el chofer estaba muerto cuando lo encontramos. Con seguridad se salió del camino hace dos días. Fue cuando tuvimos una fuerte tormenta de nieve. No había muchas huellas. Fue una suerte que notáramos que el sol brillaba sobre una parte cromada del vehículo. Sacudió la cabeza con lentitud y metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Y nos dijo Tomen, quizá debieran leer esto. Supongo que vivió un par de horas hasta que el frío lo dominó. Saben, nunca había visto lágrimas en los ojos de un policía. Siempre supuse que habían visto demasiada muerte y desesperación, por lo que eran inmunes. Pero secó sus lágrimas al entregarme la carta. Así es que al leerla, empecé a llorar. Cada chofer leyó en silencio las palabras y regresó calladamente a su vehículo. Las palabras quedaron grabadas en mi memoria. Y ahora, años después, esa carta es todavía tan real como si la tuviera entre las manos aquí, ante mí. por lo que deseo compartir esa carta con ustedes y sus familias. Dice así. Querida esposa, esta es una carta que ningún hombre desearía escribir, pero tengo bastante suerte para expresar lo que he olvidado decirte tantas veces. Te amo, cariño. Recuerdo cómo solías bromear diciendo que amaba más al camión que a ti porque pasaba más tiempo con él. Amo este pedazo de hierro, pues ha sido bueno conmigo. Me ha acompañado en los momentos difíciles y en los lugares más intrincados. Siempre pude contar con él durante los trayectos largos. Y fue veloz en los tramos rectos. Nunca me falló. Amor, ¿deseas saber algo? Te amo por los mismos motivos. Me has acompañado también durante los momentos difíciles y en los lugares intrincados. ¿Recuerdas el primer camión? Ese destartalado y viejo camión que siempre nos tenía en apuros pero que continuamente ganaba el suficiente dinero para que comiéramos. Tú saliste a buscar empleo. Bien que me acuerdo. Buscaste empleo para que pudiéramos pagar la renta y las deudas atrasadas. Cada centavo que yo ganaba lo invertía en el camión mientras tus ingresos nos proporcionaban comida y un techo sobre nuestras cabezas. Recuerdo que me lamentaba del camión pero no recuerdo que alguna vez te hayas quejado cuando llegabas a casa cansada del trabajo y yo te pedía dinero para salir de nuevo al camino. Bueno, si te quejaste supongo que no te escuché estaba demasiado ensimismado en mis problemas como para pensar en los tuyos. Ahora pienso en todas las cosas que dejaste sí, aquellas que dejaste por mí la ropa las vacaciones las fiestas las amistades nunca te quejaste y de alguna manera nunca recordé el darte las gracias por ser tú. Recuerdo también cuando me sentaba a tomar café con los amigos siempre hablaba de mi camión mi vehículo mis pagos pero creo que olvidé que eras mi socio y aunque no estuvieras conmigo en la cabina siempre siempre estuviste aquí fueron tus sacrificios y tu determinación tanto como los míos los que lograron que finalmente comprara ese nuevo camión me sentía orgulloso de ese camión y alardeaba de ello pero también estaba orgulloso de ti y nunca te lo dije ni por hecho que lo sabías pero si hubiera pasado tanto tiempo hablando contigo como el que pasaba hablando y puliendo con ese pedazo de cromo tal vez algún día te lo habría dicho durante todos los años que he recorrido los caminos siempre supe que tus oraciones me acompañaban sin embargo en esta ocasión no fueron suficientes estoy herido y sé que es grave recorrí mi último kilómetro y deseo decir las cosas que debí haber dicho hace muchos años las cosas las cosas no fueron